¡Ey! ¿Qué? De la Copa de la Liga La Copa de Francia, ¿tengo alguna noticia? Esto es Copa de la Liga también Creo que la Copa de Francia aún no hay novedades Empezará en enero o febrero, por ahí Dejamos la Copa a un lado porque tenemos Lo principal, la Champions, ¿vale? Tenemos dos partidos de Champions más En el episodio de hoy, ¿vale? Vamos a cerrar la fase de grupos y de momento llevamos cuatro victorias En cuatro partidos, lo que nos ha clasificado ya Para octavos, ahora el objetivo Es clasificarse como primeros Hemos llegado a un acuerdo para la venta de Marcelo Por 12 millones ¿Yo con 12 millones puedo traer un jugador Del nivel de Marcelo? Creo que no, pero voy a aceptar la oferta Creo que no, pero voy a aceptar la oferta Porque la oferta es buena, ¿vale? Una cosa no quita la otra, la oferta es buena Y a ver, son esos 12 millones Más tres y pico que tenemos Más alguna venta más que vamos a hacer ¿No? Dime que vamos a hacer alguna venta más Porque si no puede ser un problema No, mira, vamos a hacer más ventas Vamos a vender a Yanga Ambigua, vamos a vender a Sergio Oliveira, vamos a vender a Gorgeli Vamos a vender a Rachopi Nos va a llegar seguro para traer un central En condiciones Que acompañe a Anastasic hasta final de temporada Bien, vamos al partido Contra Borussia Dortmund, ¿vale? Borussia Dortmund que está obligado a ganar Si quiere conseguir algo Nos toca jugar el partido fuera Cosa que, evidentemente, no es buena Y veo al equipo titular muy, muy cansado ¿Qué tuvimos antes de esto? Estrasburgo Estrasburgo fuera y ganamos Creo que ese partido Es el partido que jugué en el episodio anterior Si no me equivoco Y creo que lo jugué con titulares sin querer Creo que sí Creo que esa teoría que os estoy contando Es real Y ahora mismo, a ver, le saco 5 puntos a United Tendría que perder yo los dos partidos Que me quedan Para que United me pase, ¿no? Para que United acabe primero y nosotros no Voy con los titulares A pesar de que ya habéis visto Que están bastante tocados Pero es que, tío Es que hay mucha diferencia Entre los titulares y los suplentes Y... Y a Oward Marca Es que a Oward Marca, ¿vale? Ha sido un acierto, ¿vale? Ya, aunque el Dortmund me remonte Ha sido un acierto jugar con titulares Y no con suplentes ¿Vale? Porque por lo menos, a ver Para el partido de liga Van a jugar los suplentes, sí o sí Pero para este partido Ya por lo menos estamos salvando aquí este gol Este gol ya hace que el Dortmund Tenga que marcar dos Ha marcado a God C1 Expulsan a Robertson Y no marca el segundo No marca el segundo No veo ahí nada del United, tío No he visto nada del United ¿Quiere decir esto que United ha ganado? Pues no lo sé Bueno, puede decir que ha ganado Que ha perdido Que ha empatado Realmente no... No tenemos nada Pero no he visto nada Eh... Puede que haya quedado 0-0 Si ha quedado 0-0 Pues seremos primeros Informe de los jugadores de juveniles disponibles Vamos a ver quién trae Trae... Trae poca cosa Trae poca cosa, ¿no? Creo que es el último, ¿eh? Diría que es el último Y... Vamos a fichar a los tres ¿Vale? ¿Por qué? Porque no vamos muy sobrados de presupuesto Y a estos jugadores después los podemos vender Realmente Acuerdo para la venta de Marcelo Esto es lo que hemos visto antes, ¿no? Ah, no Esto es que hemos llegado a un acuerdo ahora con el Leipzig Bueno, pues hemos llegado a un acuerdo con el Leipzig Y con el Leipzig Por 12 millones Eh... Vale Acepto los dos y ya está Vamos a mirarlo del filial Porque podríamos subir a algunos jugadores Que no sean demasiado interesantes Y venderlos Por ejemplo Eh... Gregoire... Gregoire Alfa Alfan Madre mía, la pronunciación aquí Un poco... Un poco escasa Y por ejemplo Baptiste Pasquier Pues vale Pues a esos dos De momento subimos a esos dos Y los voy a poner transferibles Para intentar venderlos, ¿vale? Es algo que no he aprovechado nunca Pero realmente se puede aprovechar Y se puede aprovechar bastante A ver Alfan Y... Eh... Pasquier Los vamos a poner a los dos transferibles, ¿vale? La idea es vender a estos dos Ya hemos visto que no tienen buen potencial Así que Si los vendemos Eh... Pues es un dinero que ganamos, ¿no? Y es algo que no hemos aprovechado Eh... Estamos aprovechándolo ahora en la Superliga Definitiva Y por qué no empezar a aprovecharlo también En este modo carrera Trotamundo O sea, realmente En el Madrid podríamos empezar a aprovecharlo también un poco Pero bueno, sin prisa Tenemos un mensaje Martins Pereira vendido Otro jugador más que vendemos 900.675 Que nos dan para traspasos Podéis pensar que no es mucho Pero bueno Eh... Todo lo que sumemos, bueno, es Jugamos ahora contra el Caen Vale, y después hay otra vez Liga Vale Vamos a ir con suplentes Porque además el siguiente partido También es ahí De local El siguiente partido de liga En fin de semana Es de local Vale Tenemos por aquí el Gingham Yo creo que vamos a jugar contra el Gingham Aquí tenemos Copa contra el Estrasburgo Joder, nos ha tocado fuera En serio Nos ha tocado fuera Esa ronda de Copa contra el Estrasburgo Problemas Seguramente vamos a jugar ese partido Contra el Gingham Vale, pero Antes de llegar ahí Antes de llegar ahí Perdón Quedan Quedan varios partidos Marcelo ya está ahí recuperado Vale, que Había estado jugando un tiempo Un tiempo interesante Dinéyer, eh Y me ha parecido a ver Que ha bajado de media No estoy seguro Quizá me he confundido No lo sé Marca Munir Marca Munir Que de extremo derecho Oye, es todo un descubrimiento ¿No? El que hemos hecho en esta serie Munir De extremo derecho Es la hostia Pero es una locura Dembélé Marca el segundo Oye, los suplentes Dando la cara Bien Esto es lo que necesitamos Que los suplentes Den la cara en Liga Si queremos Luchar también Por la Champions ¿No? Aunque ya lo hemos dicho Muchas veces La Champions es muy complicada No tenemos un equipo Para ganar tres competiciones Pero de momento Lo estamos luchando Y no es que nos esté saliendo mal La verdad Hemos ganado cuatro partidos De cinco en Champions Y En Liga Bueno, estamos a seis Del PSG No No es una gran ventaja La que nos tienen ¿No? Interrupción con el Leipzig Y Marcelo se va El Leverkusen Vale Nos dejan diez millones más Para fichar Perfecto Este jugador Braul Guillar Vamos a aceptar La oferta que ha llegado Y tenemos aquí Informe del filial Vale, informe del filial Alguno más que nos sirva Vale, este nos sirve Julien Andriex Nos sirve Y después este de aquí Tampoco Mathieu Pasquier Tampoco sirve Vale, pues lo subimos Y los vendemos Vamos a buscarlos Tienen que estar Los últimos Los dorsales Y vamos a vender A estos dos jugadores Que son otros dos jugadores Que no sirven Pero que nos pueden dejar Un dinero, oye Que no nos vendría Nada mal Mira, este jugador A ver Es que aquí no puedo mirarlo Tengo que irme A lo de finanzas Para ver que valor tienen A ver, si me voy a finanzas Si ordeno por edad Debería poder encontrar A estos jugadores ¿Verdad? Sí, efectivamente Mira, Pasquier 60.000 Nos cuesta 25.000 Ficharnos, ¿vale? Si nos dan 60.000 Por él, perfecto Después por aquí Andriex 140.000 De valor Perfecto Este 90.000 Y el otro Pasquier 210.000 Oye Estamos sacando beneficio Estamos sacando un beneficio Importante por este jugador ¿Vale? Puede parecer una tontería Pero oye Si es beneficio Por muy tontería que sea Pues eso es beneficio No estamos perdiendo nada Haciendo esto, ¿no? Vamos a hacer el entrenamiento Aquí veis a muchas De las promesas De este equipo De Inager no es promesa Pero bueno Lo estamos entrenando Porque Porque puede ser interesante Puede ser importante Y sin más Nos vamos al siguiente partido Girondi y Segurdeos Fuera de casa Problemas Problemas En grande Problemas Equipo titular Y A ver Que podemos sacar Del Dortmund Hemos sacado un empate Fuera, ¿eh? Ese resultado Contra el Borussia Dortmund No ha sido nada malo De hecho Podríamos haber ganado el partido El gol de Gozzea Ha venido ya casi al final Marcao Warse Señón el segundo Claro que sí Claro que sí, tío Estamos haciendo Una buena temporada Tío, con el Lyon Estamos haciendo Una muy buena temporada Con el Lyon Líderes en Champions Y segundos en Liga Cerca del PSG Tercer gol En este caso de Fekir Increíble Increíble, tío No podemos pedir más Un 0-3 Acabamos de conseguir un 0-3, ¿eh? Ojo porque la temporada Que estamos haciendo No es nada, nada mala A 3 del PSG Un partido menos, sí Pero a 3 del PSG Bien Bien, tío Hay que seguir ahí, ¿eh? Hay que seguir ahí ganando Y... ¿El PSG se vuelve a poner a 6? Pues nada Pues habrá que volver a ganar Para que el PSG Se vuelva a acercar Eh... Jugaré a las semifinales de Copa Bueno, eso dice ahí Yo creo que eso está bastante bugeado Vamos contra el Lille Otro partido en casa Y otro partido Que tenemos que ganar Si queremos seguir ahí Luchando con el PSG Vuelven a jugar Los suplentes antes han dado la cara Y la vuelven a dar ahora Munir, gol Munir, gol Pero... Pero Munir ¿Pero qué haces? ¿Cómo lo haces, Munir? De verdad que descubrimiento el de Munir, ¿eh? Boadu ahora hace el segundo Ahí están Las promesas del equipo Las promesas del equipo Dando la cara desde ya, ¿eh? Promesas de futuro Pero... También de presente, ¿eh? También de presente ahí Boadu También de presente Ángel Gómez También de presente Ángel Gómez Boadu y Ángel Gómez Jugadores que tienen ahora mismo Os comento Tienen 71 de media Y 70 Pero ya están apareciendo, ¿eh? Ya están apareciendo Ya están dando goles Ya están dando puntos El empate contra el Dortmund Nos deja En una situación complicada Nos la jugamos Contra el Manchester United De la última jornada Si Gozze no hubiese marcado ese gol Ahora mismo Seríamos líderes Y no pasaría nada De todas formas Ese empate al Dortmund Tampoco le sirve de nada Bueno, para quedar terceros Supongo Eh... Nos la jugamos, ¿eh? Nos la jugamos Braul Guillard está muy pesado No lo voy a estar Si la serie del Dios La hiciésemos de varias temporadas, ¿vale? Estaría Braul Guillard Pero es que aquí vamos a estar una temporada No vamos a gastar el presupuesto en tonterías Julien Andriex Un jugador que acabamos de subir 140.000 nos ofrecen Vamos a pedir un poco más 160 dice ahí Nada, a ver, tampoco No voy a pedir aquí lo que me pone el juego Pero sí voy a poder... A ver No voy a pedir lo que me pone el juego aquí que pida Pero sí voy a poner lo que me pide fuera Y fuera dice que hasta 165.000 podría llegar a pagar este equipo Y como mínimo Vamos a poner lo que ya pagan, ¿vale? Para intentar asegurar un poco ahí la venta La clave de caer primeros o no es si jugamos fuera o no Jugamos en casa Claro, es verdad Ganamos en Old Trafford Pues... Pues a ver Muy mal lo tenemos que hacer para no quedar primeros Equipo Muy mal lo tenemos que hacer para no quedar primeros Robertson no juega Jugará Mendy Volvo a repetir Por tercera vez Muy mal lo tenemos que hacer Para no quedar primeros, ¿eh? Cuatro victorias a los cuatro primeros partidos Un empate contra el Dortmund fuera de casa Que no es malo Y nos queda rematar La fase de grupos en casa Lukaku Penalti falla en el 9 Vale, sí, sí Falla todos los pelotes que quieran Bueno, de momento no hay goles Agradecería un gol de nuestro equipo Aquí, por ejemplo Depay Saseñón Traoré Quizá Marcelo Para despedirse del equipo Quiere marcar gol Nadie se anima De verdad De verdad que nadie se anima Nadie se anima Pues nada No se anima nadie de nuestro equipo Tampoco se anima nadie de Manchester United Empate a cero Y líderes Bien Bien ¿Habría preferido ganar este partido? Sí, evidentemente Pero hemos conseguido el objetivo Que es lo importante Balón de oro A ver ¿Habéis visto por ahí el balón de oro? Bale A ver ¿Quién equipo ganó la Champions? Porque igual esto influye, ¿no? Amigo La Champions la ganó el Madrid Claro Si la Champions la ha ganado el Madrid Y Bale es el jugador con más media del equipo Bueno O no es el que tiene más media Pero de los delanteros Es el que tiene más media Pues claro Influye Influye bastante, ¿vale? Te compro que Bale sea el balón de oro Si el Madrid ha ganado la Champions ¿Vale? Te lo compro Bien, pues Después de ver ese balón de oro para ganar el fail Que no se va a llevar en su vida Vamos a continuar Y tenemos aquí a Lea Gingamp Que es el siguiente rival Y que es el partido Que vamos a jugar hoy Vale, pues sin más Vamos a ir con suplentes, ¿vale? El PSG por cierto Se apuesta a 3 puntos Imagino que ha perdido ¿Vale? Imagino que ha perdido el partido De esta jornada, ¿vale? En la que nosotros hemos ganado al Lille Y quedan 3 partidos Para llegar al parón Al mercado de invierno Oye, pues Bueno Y al parón de la liga, ¿no? También Así que vamos a ir Vamos a ir bien Vamos a ir bien al parón, tío Primeros en el grupo de Champions También vamos a llegar A 3 puntos en momentos del PSG Y bueno Puede que se incorpore algún jugador más En el mercado de invierno, ¿no? Como ya hemos hablado antes Marcelo va a salir Va a llegar a un central de calidad Para este equipo Y ya veremos quién es Tour Lane Estadio muy oficial Como veis Lluvia En este Ea Gingamp Olympique de Lyon En el Paris Saint Germain Está a 3 puntos Y tenemos que intentar Alcanzarlos Pues ahí está La jugada de Muriel Esa la banda derecha Impresionante Y lo ha dejado Para Foden Que llega desde atrás Y la revienta A la escuadra Descanso 0-1 De momento Sin muchas ocasiones La verdad El Gingamp Bueno Está defendiendo bien No está atacando Y Nos está costando Crear ocasiones Venga ya, tío Tiene que ir al palo En serio Oye Oye Ea Ea De verdad, tío Tiro al palo Le cae el rebote Y el portero Hace la parada de subida Toma golazo De Hatsomodoy Tíralo al palo Otra vez Ea Tíralo otra vez al palo Que le aparezco el portero Joder Vaya partido Vaya partidito Gol de golazo De Hatsomodoy Vamos No 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 vamos a ningún sitio Porque el portero Vuelve a hacer la parada de subida Madre mía Píllala Píllala, tío Tíralo otra vez al palo Es que el problema es que ha dado otra vez al palo Es que el problema es que ha vuelto a dar al palo, tío Boadou ha salido ahí Bueno, han salido Sergio Gómez y Boadou Sergio Gómez que inicia la jugada ahí Con un movimiento impresionante Con un pase al hueco para Boadou Y Boadou la ha liado Que bien de embele para Sergio Gómez Que entra solo Y marca el cuarto Que me tiene tiros al palo ahora el juego Que me los tire, tío Ha empezado el minuto 80 Ha sido entrada en el minuto 80 Mis jugadores han empezado a fallar pases A fallar En controles fáciles Y ahora de repente Pum, pum Dos goles seguidos Impresionante Se acaba el partido Ganamos 0-4 finalmente A Lea Gingamp 0-1 Nos habíamos dado el descanso Si no recuerdo mal Hemos marcado el segundo gol ahí De Hatsomodoy Después de dar dos palos prácticamente seguidos Y ya después han llegado dos goles más Ahí al final En el 87 y ya en el 90 Bueno, no sé Cuando te deja el juego de marcar Pues marcas Y cuando no, pues no Ha habido dos jugadas ahí De darle al palo De el portero a hacer paradas impresionantes Y de repente pues Me ha dejado marcar el gol de Hatsomodoy Porque ha sido time finishing verde Yo creo que si no no habría entrado Y después también ha entrado el de El de Boadou, ¿no? Y ya de Sergio Gómez al final Pues nada, buen partido La verdad, buen partido del equipo suplente El equipo suplente me mola bastante Porque además tiene Bueno, tiene un par de promesas, ¿no? Tiene Hatsomodoy a Foden Del Fulham Pero ya después los cambios Con los cambios sí que sé que te queda Hay un equipo con bastante de las promesas, ¿no? De esta serie Y eso mola bastante Vamos a seguir un poco Vale, vamos a seguir un poco más Y tenemos aquí al Estrasburgo Copa de la Liga Fuera de casa Problemas Estos son problemas Esto es que seguramente Los va a eliminar desde Estrasburgo De la Copa de la Liga ¿Qué hacemos? Es que tampoco sé Qué podría hacer en este caso, ¿no? Uf, Anthony López y Nabil Fekir Cuidado Cuidado López y Fekir Problemas Cuidado Cuidado los problemas De estos dos jugadores Que acaban contrato Acaban contrato Estos dos Bueno, estos dos entre otros, ¿no? Hay más jugadores creo que acaban contrato Pero diría que los he echado ya a todos, ¿no? O casi todos O que los estoy echando a todos O casi todos Creo que sí Porque mira, Gorgelin Está fuera ya Fekir no está fuera Pero puede dar absolutamente igual Jangan Vigua está fuera Foyce está cedido Martins Ferreira está fuera Y Ogusu está cedible Ogusu sí debería renovarlo Porque tiene potencial Potencial 80 Bueno Se podría renovar Este jugador también Seguramente Lo mire de cara al siguiente episodio ¿Vale? No me voy a poner a la hora De hacer renovaciones Y además Quiero asegurar las renovaciones ¿Vale? No quiero A lo mejor ofrecer algo Y Como no te he dado la referencia Pues Igual se puede liar ¿Vale? Así que no A ver, ¿qué pasa aquí? Olimpí, Lígamos, Juventus ¿Acabo de leer eso? Sí, sí, sí Acabo de leer eso ¿Dónde está el sorteo? Aquí está Aquí está el sorteo Bueno, ya hemos visto Quién es nuestro rival No sé por aquí miramos el sorteo Vamos a verlo Igualmente, ¿vale? Para ver cómo han quedado Los enfrentamientos ¿De verdad me ha tocado la Juve? ¿De verdad me ha tocado la Juve? ¿Pero cómo me ha tocado la Juve? ¿Pero cómo me ha tocado la Juve? Pero vamos a ver Pero vamos a ver ¿Pero qué segundos había Para que me haya tocado la Juve? ¿Pero cómo me puede tocar la Juve? Vamos a ver Ea Vamos a ver El primer grupo City y Salke Me podría haber tocado Salke Mucho peor que la Juve Segundo grupo Totejo en Atlético de Madrid Atlético de Madrid Es peor que la Juve ¿Vale? No es mucho peor como el Salke Pero sí es peor que la Juve Es una realidad Tenemos al Sevilla Peor que la Juve Bastante peor que la Juve Tenemos a Nápoles Bastante peor que la Juve Tenemos al Inter de Milán Bastante peor que la Juve Tenemos al Manchester United Peor que la Juve Tenemos al Bayern 0-4 Bastante peor que la Juve Y tenemos a la Juve Tenemos a la Juve ¿De verdad? ¿En serio? ¿En serio? Me ha tocado el rival más difícil Que me podía tocar La Juve seguramente en el juego Es top 3, top 4 Madrid-Barça Juve Bayern de Múnich Manchester City Esos 5 diría yo Que son los mejores del juego Y me toca la Juve Pasando como primero Para esto paso yo como primero Para que me toque la Juve De verdad Vaya tela Bueno, veremos si pasamos Octavos de la Champions Lo que vamos a mirar ahora Es si pasamos de Octavos creo también De la Copa de la Liga De verdad Me parece Me parece alucinante Es que me parece Me parece de risa, tío ¿Cómo me puedo pasar Primero de grupo? Después de hacer una fase De grupos espectacular Echando de la Champions Al Dortmund Y dejando a United Segundo Y me toca la Juve De verdad, tío Y me toca la Juve De verdad Ha marcado Cornet Ha empatado Fekir Estamos 1-1 Aquí yo creo que va a penaltis ¿No? No sé si habrá prórroga No tengo ni idea Marca Dubois Marca Dubois Creo que es Dubois La pronunciación Marca Dubois en el 84 Y ganamos el Estrasburgo Mira, esto sí que no me lo esperaba Esto sí que no me lo esperaba Me veía afuera Veía al equipo Completamente fuera De la Copa de la Liga Pero Nos hemos mantenido Hemos ganado el Estrasburgo Fuera de casa Algo que sabéis Que nunca es fácil Y bien, tío Bien La oferta de Rumanía La vamos a rechazar Y nos dan 500 500.000 de premio del torneo Eso sí Los premios del torneo, tío Te ponen ahí un mensajito Premio del torneo 500.000 Pero después Eso no te lo dan por ningún lado Que yo sepa En fin Julien Andrie 145 Venga, adiós Jugador que hemos subido del filial Jugador que cuesta 25.000 fichar Y que vamos a vender por 145 Está bastante bien Está bastante bien Vale, es una realidad Y después de esto Tenemos este último partido A ver, suplentes Yo confío en vosotros y tal Pero mira Hay dos semanas ahora O tres de descanso El equipo titular No está muy cansado Y hay que asegurar puntos Tío, hay que asegurar puntos Está el PSG ahí A tres puntos Está cerca Y si podemos ir con titulares Mejor Nastasic se lesiona Esto parece que el juego Lo hace a propósito, ¿no? Ha dicho Venga, ¿no has puesto Los suplentes para este partido? Pues te lesiona un titular Toma Y encima un central Que es una posición En la que ya sabéis Que vamos sobrados Lo de que vamos sobrados Es mentira, ¿vale? A ver si alguno se lo va a creer Tenemos a Depay Que marca el segundo Bien Dubois que sale de central Creo que antes también Ha salido de central O algo No lo sé Marca a Ouar El tercero No, no, si el partido Está claro que lo íbamos a ganar La cosa es que se lleva Por delante a Nastasic ¿Cuánto tiempo se lleva Por delante a Nastasic? Pues es lo que vamos a comprobar Ahora mismo Espero que no sea mucho Eh, eh ¿Qué ha pasado aquí? ¿Qué ha pasado aquí? El PSG ha empatado El PSG se coloca a un punto Acabamos con este partido Además La primera vuelta Y oye Acabar la primera vuelta A un punto del primero Creo que es un buen balance ¿Vale? Creo que hemos hecho Una buena primera vuelta A pesar de que no estamos primeros Y que hemos hecho Una buena primera parte De la temporada Joder Primeros en Champions Que sí Que ahora nos ha tocado La Juve Que a ver que haremos Con la Juve Pero Primeros en el grupo De la Champions Y segundos en Liga A tan solo un punto Del líder Creo que es un buen balance De esta primera parte De la temporada Nastasic Lesionado 7 días Y lo que vamos a hacer Antes de acabar Es llegar al día 1 de enero Para ver De qué presupuesto Disponemos Para Fitar a un central Además Bueno Otro fichaje Que podríamos hacer Por supuesto Petición de traspaso De Lurin Si quiere ir Hombre No estoy teniendo Demasiados minutos Pero de ahí a irse Me parece un poco exagerado Ya sin fake ir Tampoco se va Pero André Si se va Y nos deja dinero Y nos deja dinero ¿Vale? Dinero que sale de la nada Dinero que sale De la nada Hemos fichado a un jugador Por 25.000 Lo hemos vendido ahora Por 145 Ese dinero que Tenemos aquí De beneficio De gratis ¿Vale? Es un beneficio importante Que tenemos Porque sí Porque sí Por tener simplemente El tema de los sojeadores Puesto Bien Pues vamos a llegar Al día 1 Si el juego Deja Detente Se detendrá Porque hay muchas veces Que le da Si no se detiene Se detendrá Al día 1 Se irá hasta Al día 2 No mira Se ha parado Se ha parado en el 1 Gracias Sports Pues con esto Lo vamos a dejar Tenemos más de 30 millones Para fichar Y tenemos un jugador Tenemos un jugador Yo creo en la lista Yo creo que tenemos Un jugador preparado Un jugador Que tiene ganas de venir Un jugador Que tiene ganas de venir Un jugador Que tuvimos la pasada temporada Y un jugador Que tiene una cláusula De rescisión De 30 millones De euros Estamos hablando De Benjamin Pavard Yo creo que es la opción Clave Podéis dejarme en comentarios Vuestra opinión Pero yo creo que Pavard Tiene que ser el jugador Que venga Tenemos presupuesto Para ficharlo Cosa que en el mercado De verano No era así Y teniendo presupuesto Yo ficharía A Benjamin Pavard Vale Sin más Espero que os haya gustado Este episodio A ver si es así Podéis dejar un like Y nos vemos En la próxima Cracks Adiós ¡Suscríbete!